FANATICADA Y PICA Bienvenidos al resumen de las carreras de hoy sábado 23 de marzo para los hipódromos de Gold Trim Park, Laurel Park, Santa Anita Park y Golden Gate Fields Disfrútenlo por aquí, por la señal de Ipica TV Ya la recta final de Gold Trim Park, es la primera sabatina Blue Time por fuera, por dentro Bici Malin siguen peleando cabeza a cabeza se lanza Harlan Legacy y también la número 6 Noribod Pan por la parte central de la cancha Blue Time pasó al primer lugar, ventaja de un cuerpo Insiste Bici Malin para el segundo, pero les gana el 7 La de Dali Gargan con Joe Bravo ganó Blue Time número 7 En el segundo Bici Malin, tercero Harlan Legacy, cuarto para Noribod Pan Cuando van a ingresar ya a la recta final de Gold Trim Park, domina Izzy de Oro con el tendón Pérez Ataca a Bord Flashy por fuera, Bord Flashy contra Izzy de Oro que se defiende Domina el 6 la competencia, atropella por la parte externa Bord Flashy con Jorge Ruiz Dominando Izzy de Oro que intenta sorprender pagando 17 a 1 en la pizarra Ganó Izzy de Oro Segundo Bord Flashy, tercero Bord Tirti, cuarto para As You Chase Me A Detroit City, Aonkelby también tercero en la pelea por dentro cuando ingresan ya a la recta Detroit City por la parte externa contra el puntero Detroit City está desplazando, se va a la punta, se queda Aonkelby en el segundo Atropella ahora sigiloso con fuerza por la parte externa para el segundo lugar Pero les gana Detroit City el 4, ganó Detroit City con Edgar Salles Segundo sigiloso, tercero Richie, cuarto para Aonkelby Número 4 en lo que fue la tercera de la tarde en el hipódromo de Gold Trim Park El Daily W 97 con 60, el Pick Trim Backplay por dentro cuando van a ingresar ya a la recta final de Gold Trim Park Domina Ruiz Aroles, Paco López viene viendo hacia atrás Ataca para el segundo lugar, Backplay, el 1 se quedó allí perdiendo posiciones Dominando Ruiz Aroles, saca ventaja de 4 de 5 cuerpos y le va a ganar galopando Muy fácil, parando en las manos de Paco López Ganó Ruiz Aroles, número 7 Segundo Backplay, tercero para el 2, Weekend Concierto Cuarto para Galipan Se defiende Titán y el que viene volando es el 8 El caballo Will of the Warriors buscando un pase Titán está en la punta Will of the Warriors busca un pase por centro de cancha Titán se defiende en la punta Ataca el 7, mejora por la parte externa Tibi 12 Allway, Tibi 12 Allway contra el 7 que se defiende Domina Last Run en gran carrera Aquí está la raya, lo líquido Tibi 12 Allway Segundo Last Run, tercero Will of the Warriors Cuarto para Titán Sexta final de Go Frimpare, la sexta de la tarde Frack Dancer está en la punta Ataca Running Rocket por la parte interna Mejora para el tercero Lighting Clavo Se defiende en la punta el 5 con Jaramillo Insiste Running Rocket por fuera Running Rocket contra el 5 que está crecido en la punta Se defiende Frack Dancer en gran carrera de Jaramillo Aquí está la raya, ganó el 5 Frack Dancer Segundo Running Rocket, tercero Lighting Clavo Cuarto para Riff Runner Mufri viene a buscarlo por la parte externa Y Glow también trata de atropellar por fuera Mufri contra el puntero y Glow corre mucho Por la parte externa, pasó el 4 en la punta Insiste el caballo, Glow por fuera Glow contra Mufri Glow por la parte externa, está pasando Segundo con el Junior de Venezuela Ganó Glow número 7 Segundo Mufri, tercero de off-champion Cuarto para el ejemplar número 3 Mr. Moore Este final de Go Fring Park Está duro el socio en la punta Swaggish en el segundo En el tercero mejor honesto Por la parte central de la cancha El socio se defiende en la punta Ataca Swaggish y desde el fondo Intenta acercarse al 4, vamos a ver si encuentra el pase Pasó Swaggish a la punta El 4 por dentro, por la baranda Imenso Bryce Canyon Ganó Bryce Canyon una gran carrera Segundo Ernesto, tercero Swaggish Tremenda victoria del Tendón Pérez Mis amigos La novena de la tarde Pauki por dentro Demo Gorgon por fuera Pelea en la punta Se lanza Fight Town con fuerza Fight Town por la parte externa Contra la puntera Fight Town con Jorge Ruiz Se está desplazando Se resiste Demo Gorgon por dentro Fight Town está desplazando Y se viene a liquidar La novena de la tarde Ganó Fight Town número 3 Segundo Demo Gorgon Tercero Johanny Cuarto por Stephanie Sharp Take care of business Cuando ingresan ya La recta final de Go Free Impare Es la décima de la tarde Jet Wing se defiende en la punta Ataca Roland Big Joe Por la parte sendada de la cancha Roland Big Joe Contra Jet Wing Que se defiende Jet Wing por dentro Roland Big Joe a cabeza Roland Big Joe Corre mucho por la parte externa Imenso lo va a liquidar Ganó el 1 Roland Big Joe con Panichi Segundo Jet Wing Tercero comanda En cuarto para Loyal Lui Y La última de la tarde Ocean Cloud con Edwin González Escapado en punta Con cuatro cuerpos Canissi está en el segundo Loom Cry para el tercero Bravo Kirin para el cuarto Atropella Perthard Tonight Para el quinto Pero está escapado en la punta Ocean Cloud Insiste ahora Perthard Tonight Con fuerza Pero para el segundo Porque les gana el 8 El 9 Con Edwin González Ganó Ocean Cloud En el segundo Perthard Tonight Tercero para Bravo Kirin Y los invitamos mis amigos Para mañana domingo 24 de marzo Cuando estaremos llevándoles Nuestra transmisión Multitrack Por aquí Por la pantalla De Ipica TV